¡A los Ávila! Ay, morena, pero es que sigo encadenado Ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no, no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no, no Ay Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla No pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para qué te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla No pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para qué te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Para Puerto Deseado Ávila Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mí llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde aquella noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no hacerte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero por recordar Tu gran amor Triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ávila Ávila ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular los Ávila! ¡Qué lindo!